Caray, sabiendo que la inmensa mayoría de las personas se mueren hoy en el mundo principalmente por infartos agudos al miocardio y otros eventos cardiovasculares no hay nada que me alegre más que saber que hay tanto interés por conocer cuál es la dieta más adecuada para poder tener una vida sana sin embargo, desgraciadamente han proliferado una gran cantidad de charlatanes de desinformadores que no hacen sino confundir a las personas y entonces aquí es donde viene la pregunta ¿Cómo voy a saber quién me está diciendo la verdad y quién no? si no tengo bagaje científico suficiente o si no tengo ni la más remota idea o reprobé biología no te preocupes, no necesitas ser un experto en biología o no necesitas tener toda una librería o una biblioteca en tu cerebro sobre temas nutricionales para darte cuenta quién puede estarte engañando así que a lo que te voy a invitar ahora es a que tú uses esta función exclusiva de nosotros los seres humanos que es la inteligencia y a través del discernimiento logres realmente darte cuenta quién te está ofreciendo únicamente oro falso o quién te va a decir lo que necesitas saber que muchas veces te va a exigir trabajo y ahí es donde empieza justamente uno de los puntos fundamentales cuando alguien te da algo que exige un esfuerzo de tu parte eso es muy bueno ese es un punto que debes de tomar en cuenta muy positivo pero si por el contrario es una persona que te pone como ser el único o la única que tiene el remedio efectivo, único y particular y que vaya, tiene incluso testimonios, montones de testimonios que lo corroboran ese es un foco rojo enorme que te está diciendo aléjate de ese charlatán o charlatana y bueno, te voy a poner algunos ejemplos desde un tipejo por ahí que dice que comas mucha zanahoria todo vaya cinco días de licuado de zanahoria que suprimas una gran cantidad de nutrientes y por supuesto, lo único que hace es preparar tu organismo para que, resintiendo esa deficiencia de muchos nutrientes una vez que te des tu superproducto Ormux entonces, tú sientas ¡Wow! ¡Qué maravilloso! este sí que es el mero, mero petatero es todo un plan con maña y además, siempre cargado de emociones ¡Oh sí tú! ¡Hermosa flor! ¡Oh mira qué maravilloso es este día! y ese tipo de ridiculeces que ok, son necesarias ¡Qué bueno que te incrementen tu autoestima! pero ese es un enorme foco rojo de alguien que te sugiere ¡Ah sí! únicamente haz esto restringes de forma dramática esto y después tómate mi producto si no lo haces, entonces no te garantizo resultados eso no es natural y eso no es veraz ni siquiera está basado en la ciencia o te llega un pelón diciéndote que la fruta es porquería que prácticamente también todas las verduras son porquería y que lo único que tienes que comer es huevo, lácteos y básicamente porque ahí se encuentran todo lo que tu cuerpo necesita y bueno, por supuesto que no digo, tan sencillo de nada serviría que tuviéramos una naturaleza tan variada, tan nutrida y además, tener las frutas y las verduras que llevan millones de años antes aquí que nosotros que por supuesto fueron la base de la nutrición de nuestros ancestros y gracias a que existían entonces nosotros logramos evolucionar hasta lo que somos ahora entonces es absurdo pensar que algo que está ahí claramente para nosotros para que lo podamos incluso lo podamos oler apreciar y su sabor exquisito nos dé la idea de que estamos cometiendo algo adecuado que estamos saboreando algo rico y algo que es bueno para nosotros digo, entonces no podemos decir que eso es dañino por supuesto y como cualquier cosa cuando se trata de excesos cualquier exceso cualquier exceso el que te imagines hasta incluso los que rezan demasiado sí que a veces luego terminan siendo pero bueno pero no vamos a meternos en esos temas los que comen exageradas cantidades no sé de chicharrón y de manteca de cerdo bueno que la manteca de cerdo llegó el boom diciendo que no era mala que manteca de cerdo para todos y no definitivamente no son cosas que hay que tomar con discreción y hay que ver exactamente que era lo que quería decir ese artículo no quiere decir manteca de cerdo para todos ni para todo siempre entre más natural es mejor es decir entre más fresco se pueda consumir es mejor exceptuando la carne y lo siento pero la carne sí es necesaria para tu vida y no no el exceso de carne tampoco de hecho la carne también se debe de restringir no más allá de tres veces a la semana sin embargo eso debe de individualizarse porque hay necesidades distintas no es lo mismo esto para alguien que tiene una anemia ferropénica que por supuesto debería consumir más carne roja a alguien que pues es una atleta de alto rendimiento o una persona que tiene una enfermedad autoinflamatoria donde la carne roja debe de restringirse y debe consumir una gran cantidad de vegetales especialmente los que favorecen el proceso antiinflamatorio así como alimentos de origen animal pero del mar especialmente estoy hablando de peces así que no te voy a dar la receta estrella porque no existe una receta estrella todo debe individualizarse a ti y para eso necesitas acudir con un profesional alguien verdaderamente estudioso certificado que sepa de acuerdo a tu peso tu talla tu edad y tu sexo si aunque la ideología de género esté de moda tu sexo cambia las necesidades metabólicas así como las circunstancias que te rodean no es lo mismo si te dedicas exclusivamente a estar de godines en un escritorio a ser un deportista de alto rendimiento o a ser una persona pues equilibrada donde además de que trabajas y es un trabajo mayoritariamente intelectual o es un trabajo mayoritariamente pues de labor física no sé un albañil por ejemplo las necesidades van a ser muy diferentes y el aprovechamiento va a ser muy distinto dejemos de satanizar a los alimentos alimentos no las porquerías que se venden químicas artificiales sino alimentos que pueden estar parcialmente procesados lo cual no los convierte en malos y aceptemos la realidad tenemos limitaciones no se puede saberlo todo así que acude a un profesional para que realmente te asesore de acuerdo a lo que tú necesitas que acaso te darías veneno bueno a menos que de plano desprecies tu vida por completo entonces si no es así pues eso si vas a procurar darte las mejores cosas entiende algo va a costar trabajo va a implicar una disciplina y se tiene que individualizar no hay fórmulas mágicas lo siento por favor cuídate mucho y comparte esto otra cosa otra cosa ho la la y Gracias.